¡Suscríbete! 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 a la gente que viene es que denuncie, fundamentalmente que se asesore con abogados especialistas en la materia, en este caso en la institución estamos la doctora Mendoz Romero y yo, cuya función específica es asesorar a la gente para que tome conciencia del problema y haga la denuncia. ¿Hay que perder el miedo para hacer esa denuncia? Porque imagino que debe ser un tabú para la persona pensar denuncia y después ¿qué me pasa? Hay que perder el miedo porque existen instituciones que están creadas a tales efectos, o sea, se crearon las comisarías de la familia, se crearon instituciones como las nuestras que dan asesoramiento legal y dan tratamiento psicológico y fundamentalmente existe una ley de protección contra la violencia familiar que en el artículo primero y en el artículo cuarto establece la obligación de todas aquellas personas que tienen problemas de violencia familiar, sea físico, sea psicológico, de establecer la obligación de denunciar, más cuando existen víctimas de menores y estos menores están en riesgo. Ahora, hay un tema que ustedes trabajaron muy bien y a diferencia, yo no sé si otros organismos lo pueden llegar a hacer, por distintas circunstancias. Es que yo veo que ustedes trabajan palmo a palmo con la justicia, sé que la Fiscalía Centralizada del Estado está trabajando prácticamente en la misma sintonía que ustedes, con la policía, con todos los organismos que están involucrados y eso no es tan fácil de coordinar. Cuando Marta asumió como directora primero y como subsecretaria después, nos pusimos en comunicación con el doctor Gustavo Campos, que en ese momento era el asesor letrado, hoy con Román Petrovic, que ocupa un cargo dentro de la Secretaría de Gobierno y fundamentalmente, si bien en Bersategui existen 6 fiscalías, sobre todo la Fiscalía Nº 1 y la Fiscalía Nº 2, el doctor Hichazo y la doctora Tarián Mena, permanentemente trabajan con nosotros y es un ida y vuelta. Ellos nos ayudan en las medidas judiciales que nosotros necesitamos y nosotros ayudamos a ellos en los informes o en los tratamientos psicológicos que ellos consideran pertinentes. Hace una semana que vimos un caso emblemático, el caso de una mujer que iba a entregar a su hija para una visita al padre y fue golpeada y se vio por un video. La gente lo vio, tuvo circulación nacional e internacional, pero lo más dramático del caso, que realmente tuvo mucha repercusión, es que la mujer dijo, fui a denunciar varias veces, creo que 18 contabilizó, y nunca me dieron bolilla hasta que mostré este video para que se den cuenta de lo que me estaba pasando. Pregunto, ¿tienen que pasar algo más grave para que me den bolilla? ¿Ustedes cómo reciben una denuncia y cómo la pueden canalizar? Quizás ese es el tema, acercarse a un lugar donde sea orientado con un abogado, en este caso, bueno, Gabriel o Estela, y bueno, asesorarlo, cómo tienen que hacerlo bien. También reciben la contención desde el lado psicológico, y todas las personas se van con algún tipo de contención y de orientación, eso también es importante. Y también en relación a la importancia de la denuncia, también desde mi lado, desde lo psicológico, es muy importante desde el punto de la prioridad que le damos a la protección de la víctima de violencia. La única forma de protegerlo es con la denuncia, que la justicia arbitre los medios para proteger a la víctima. Nosotros, y en mi caso como psicólogo, yo no puedo implementar eso. Sí, pero podés, digamos, trabajar en la contención, eso sí. Seguro, seguro, pero hablamos en cuanto a la seguridad y al temor de si denuncia que pasa. Claro. Ahora, por lo que yo entiendo y por lo que vi en el trabajo que desarrollan ustedes, hay un seguimiento del caso, no se termina la denuncia. No, por supuesto. No, no, hay un seguimiento y hay un tratamiento. Claro. El seguimiento es desde la parte legal y también desde la parte psicológica. Y en ese tratamiento, en ese seguimiento, ¿cuáles son las experiencias que ustedes rescatan de casos que han encontrado por lo menos una vía de normalización de situación familiar? Bueno, yo te lo dejaría vos, la experiencia que tenés. Para, ¿sabés por qué? Porque hay mucha gente que piensa que no tiene solución. Y a lo mejor con tu experiencia, lo que vos pudiste recoger de otras familias que pasaron por esta circunstancia, han resuelto este problema. Seguro. Estamos con los casos más o menos 2.900, ¿son? 2.900 casos. Más o menos. Bueno, hay un poco de todo, pero hay un porcentaje importante que se puede lograr un montón de logros, de avances, que puedan, por ejemplo, si no hacen la denuncia, que la puedan hacer, la justicia los contiene, los protege, hay logros importantes. Yo te pediría que cuentes el caso que le llamó tanto la atención del intendente. Claro, porque hay casos, obviamente, nosotros desde ya que no vamos a citar nombres, pero sí casos generales, claro, que la gente puede decir, me siento identificado con ese caso. ¿Cuál fue el caso de Marras que decía Marta? No, el caso de una nena, 10, 11 años, que la madre la había tenido con otra persona, que ella no lo conocía, ella pidió conocerlo, bueno, lo conoció, esta persona la violó y quedó embarazada de su padre biológico. Y bueno, era un caso realmente que quemaba. Sí. Una nena. Una nena. Sí, ¿qué hora ha tenido? ¿Qué edad tendría? 11, 12 años. A los 12 la tuvo. A los 12 fue mamá. A los 12 fue mamá. Y realmente teníamos muy pocas esperanzas en el caso, estábamos muy preocupados y muy bien. Se hizo una contención y un trabajo en red. Claro. Se la ayudó desde lo psicológico, desde lo social, se le consiguió la ropa para el bebé, el Moisés, los ajuares, la contención con las asistentes sociales, las charlas con la escuela para que no haya discriminación, para que no se vea afectada la persona. La responsabilidad de la mamá-nena, de la nena-mamá. Claro, porque estaba en la escuela primaria. Claro. Y de hecho, en muy poco tiempo le tuvimos que dar el alta porque la verdad que estaba muy bien. De 10. Está perfecto, lo pudo superar. Sí, sí. Y desde el punto de vista legal, ¿qué le corresponde al padre que comete una violación de parte de su hijo? Hoy por hoy, gracias a la actuación de la Fiscalía de Esverazategui, la persona está detenida y próxima a ser llevada a juicio oral. Entonces, bueno, fue un logro tanto desde lo psicológico, desde lo social y desde lo legal. Mientras nosotros pudimos aportar y ahora, bueno, que próximamente va a ser llevado a juicio por la Fiscalía. Un caso que tuvo una resolución. No se puede decir en estos casos final feliz, pero sí una resolución. Exactamente. Sí, sí, lo que pasó no se borra. No se borra, exactamente. Es más como se asume y se hace a partir de eso como se sigue la vida. Y por otra parte, que el Estado tenga la capacidad de respuesta a este tipo de circunstancias que en muchos casos, lamentablemente, quedan impunes desde el punto de vista legal y sin condensión desde el punto de vista social hacia esta chiquita. Y Marta, vos tenías una estadística que tenés ahí para mostrarnos, por lo menos para releernos. Sí. A ver si la tenemos, sí, la podemos mostrar. Una estadística que habla de casos ingresados en el año 2012, casos total 215, casos derivados con oficio, ese es el 69%, casi el 70, 150 casos. 9,3 es el porcentaje de los casos con denuncia y sin oficio. 15 son los casos, el 6,9 de casos de violencia sin denuncia y 30, el 13,9% por motivos sin denuncias. O sea que la variable, por lo que yo veo acá, es la denuncia, la clave, digamos, ¿no? La clave. Con denuncia ustedes pueden actuar en todos los frentes. Exactamente. En social, en psicológico. ¿Qué es lo que se le aconseja cuando una persona viene y tiene temor a hacer la denuncia? Fundamentalmente, para que se rompa ese circuito que es la violencia, la violencia familiar es un proceso cíclico, es circular. Para que pueda haber cualquier tipo de ayuda, es necesario la denuncia. Entonces, si la autoridad competente, en este caso la fiscalía penal, si se trata de un delito, o el tribunal de familia, si se trata de un hecho que no configura delito, tome intervención, va a tomar intervención a partir de la denuncia. Entonces, si la justicia ignora que esa persona está sufriendo maltrato físico, maltrato psicológico, bajo ningún punto de vista puede ayudarlo. Y tenemos cifras estadísticas que están volcadas en los libros, que cuando la persona consulta y no hace denuncia, viene una o dos veces, recibe una contención psicológica y después abandona el tratamiento. Porque el agresor no es derivado a tratamiento, el agresor no quiere un tratamiento. Entonces, la persona viene, es orientada legalmente, es contenida psicológicamente, vuelve a su casa y se encuentra con que el agresor no recibe tratamiento y es más de lo mismo. La única forma de dar una posibilidad y de que esta cosa cambie es a partir de la denuncia. No hay otra posibilidad. Esto que decía Gabriel del ciclo de la violencia, que en algún momento hay que cortarlo. En general, lo más efectivo es la denuncia. La denuncia corta al violento, le pone un límite, le pone un tope porque hay una autoridad superior, una ley que lo frena, por lo menos. Acá tenemos algunos mensajitos. Patricia de Berazategui, le voy a comentar esto. Son dos mensajes que no tienen nada que ver con ellos, pero sí con la información que dimos recién en el noticiero. Saben por qué no hay agua en Villa España y en el IDA de Berazategui, que en 145 entre 8 y 9 estamos sin agua. Se rompió un caño de agua en la Plaza de La Paz. Están trabajando. Calculan que mañana por la mañana van a estar restablecidos el servicio. Nos acaban de informar de la Secretaría de Prensa de la Municipalidad de Berazategui. Y a ustedes, Esteban de Berazategui, felicita a todo el personal. Marta es una excelente profesional. María del Carmen de Berazategui, lo felicito por sus tareas y la contención que le brindan a la gente. Cuando viene, imagino, un trabajo como este, que uno lo puede mirar, habría que leerlo todo, porque realmente el primer libro yo lo leí y es excelente. No se dan cuenta del trabajo que hay de investigación, del trabajo que hay reflejado acá. Es muy fácil escribir un libro cuando hay material, aunque les parezca mentira. Cuando no hay material es lo difícil incorporar. Y acá hay muchas notas periodísticas, muchos análisis, estadísticas. Esto yo creo que traduce, y perdónenme ustedes, el 10% de lo que hacen ustedes, porque hacen mucho más que esto. Y a veces me imagino que un libro debe ser poco espacio para poder decir todas las vivencias que tienen ustedes cotidianamente. Pero, ¿en algún momento sienten flaquear sus fuerzas o tienen la satisfacción de decir, pudimos colaborar en la resolución de un caso, estamos para hacer esto y nos sentimos ratificados? No, hay momentos que se hace muy difícil y muy pesado. Pero realmente, es como vos decís, nuestra posición ante la vida es mirar la mitad del vaso que tenemos o lo vacío. Nosotros apostamos siempre en positivo. Y bueno, este caso que fue el que conmocionó al señor intendente, es uno de los casos. Pero tenemos historias a montones. Gente golpeada, con la autoestima por el suelo, que no sabían ni leer ni escribir, y han terminado la primaria, la secundaria de adultos, y están con deseos de entrar a una universidad. Entonces vos decís, bueno, vale la pena. Sí, sí. No, misión cumplida, porque siempre hay que hacer cosas. No, siempre hay que hacer cosas. Pero una satisfacción da eso. Nosotros misión cumplida no podemos decir, porque sabemos que hemos hecho mucho, pero falta muchísima más todavía. Bueno, voy a darle algunas preguntas de los televidentes, y la última la voy a dejar para que ustedes me la respondan, porque sé que tiene que ver con el trabajo que están haciendo. Ricardo de Brasatei, lo felicito, fui varias veces y siempre fui muy bien atendido. María de Los Ángeles, de Remedios de Escalada. Es muy interesante que se hable de la violencia contra la mujer. Gracias por su trabajo, de Remedios de Escalada. Esto es Partido de Lanús. Analía de Quilmes, tendrían que existir espacios para poder preparar a los maestros sobre estos temas. Y a esta pregunta me quería referir. ¿Cómo están trabajando ustedes con las escuelas? Porque sé que han hecho un trabajo de campo impresionante. Bueno, nosotros con cada escuela que requiere nuestra intervención, citamos al equipo que tengan y armamos la charla o el taller de acuerdo a la necesidad del establecimiento. No se hace un taller general y se repite en todas las escuelas porque no daría buenos frutos, buenos resultados. Nosotros apuntamos a resolver el problema. Entonces se arma el taller, la clase, la conferencia, la charla en conjunto y de acuerdo a la necesidad y a la temática de la escuela. Marta, vos que tuviste la suerte de pasar por la docencia, sabés que cuando un maestro ve a un chico golpeado, a veces tiene que ahondarse o incursionar en un camino que es bastante decenagoso. Cuando ustedes reciben de un docente la notificación de que un chico tiene signo de haber sido golpeado, ¿cómo se puede actuar? No, si ya lo vio el docente, corresponde que haga la denuncia. O sea, la ley 12.569, en el artículo 4, establece que toda persona que se desempeñe en un organismo público, asistencial, de salud, de educación o de justicia, tiene la obligación de denunciar inmediatamente. Sepa que existan situaciones de violencia o tenga sospechas serias de que pueden existir. ¿Y ustedes han tenido alguna intervención o va directamente a la comisaría de la mujer o a la comisaría de familia en realidad? O sea, si el docente llama por teléfono o pide nuestro asesoramiento, le indicamos los pasos a seguir. Correcto. Ahora, hay casos que son inminentes, que son graves, entonces el docente ya está capacitado como para dirigirse directamente y después el caso ingresa a nosotros para darle el tratamiento psicológico posterior. También sucede que en las charlas cuando se le dan a padres, hay padres que se acercan, se le entregan folletería. Ajá. Inclusive yo quiero mostrar algo, ahí Marta me estaba por facilitar algo. Sí, en la FAS preventiva, bueno, permanentemente imprimimos folletos, volantes. Muy, muy buenos folletos, están hablando, si sos víctima de violencia familiar no dudes en asorarte y denunciarlos. 8 de marzo, este fue el Día Internacional de la Mujer. Después, frente al maltrato, no podés lavarte las manos, está la imagen de los artículos sanitarios en un baño. Y después hay otro que dice, no me levantes la mano, dámela, con manos cruzadas. Son mensajes muy interesantes, incluso han hecho un concurso de afiches ustedes, ¿no? En las escuelas. Después hay otro que dice, si te humillan, insultan y degradan, también debés asesorarte y denunciarlo por el Día Internacional de la Mujer. Violencia familiar, legislación vigente, también hay un tríptico muy interesante que habla del tema de violencia familiar y grupos familiares. Entonces, un niño maltratado será un hombre que lleve heridas en el cuerpo y cicatrices en el alma. Son temas de frases muy profundas, muchas de las cuales seguro habrán surgido ustedes y otras se habrán nutrido de las escuelas, ¿no? Esa es nuestra. Esa es de ustedes. Y bueno, eso ya está impreso, pero como vos decís, queda mucho por hacer. Sí. Estos son los nuevos que se van a imprimir. O sea que estos todavía no vieron la luz. No, ya han sido seleccionados y ya está preparado el CD para mandar imprimir. ¡Mmm, bárbaro! Así que está otra primicia más. Sí. ¿Y por qué llaman doméstica a una violencia tan salvaje? Un poco por el eufemismo de la violencia doméstica. Después hay otros realmente muy interesantes. Los dos seleccionados fueron los de arriba. Los de arriba. Los dos de arriba. Que podemos ver, ¿eh? Y otra que quería mostrar también, Marta, es el juego que vos tenés ahí. Un juego que me están contando que se hicieron más de mil y se distribuyeron en distintas jornadas. Es un juego como el juego de la Oca. Tiene un casillero donde se va avanzando, un dado, y tiene tarjetas. Todo esto hecho con reglas, ¿eh? Como si fuera realmente el juego de la Oca. Alguien lo pensó alguna vez. Puso prendas, puso casilleros. Cuando uno caía en un casillero dice, tu hijo tiene cambios de conducta. No le das importancia, ya se le pasará. Es una opción. Opción B, lo hablás o consultás con un profesional. Realmente son cosas muy profundas. Y a través del juego pueden entrar mucho más que a través de una charla. Que a veces puede ser muy interesante, pero no para todo público. Y el juego, la particularidad que tiene, que son dos caminos. Uno para los menores y otro para los papás. Para que jueguen en familia. ¿Y dónde se entregaron estos juegos? Se entregaron en las escuelas, se entregaron en las unidades sanitarias, se entregaron en los jardines. Y se entregaron a cada niño que participó del concurso de manchas el año 2011 en la plaza cuando vino Panam, en el Día del Niño. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ahí se entregaron. Ahora, ¿qué satisfacción es el hecho de tener este tipo de material? Porque, insisto, más allá de tener el recurso para poder hacerlo, hay que pensarlo. ¿Esto lo programaron todos ustedes? Esto es todo programado, ideado por el equipo que trabaja en el CIPAP. Además de esto, que se le dio a la comunidad, todo el material lúdico que utilizan en los consultorios, también lo elaboran los psicólogos. Yo creo que el mejor homenaje y el estímulo que ustedes necesitan, que más allá de la satisfacción de ver los casos que se van resolviendo, que también eso les gratifica el alma, es por lo menos decir cómo está integrado el CIPAP, porque estamos con tres de los puntales, pero también, además de subsecretaria, que es Marta Rodríguez, director general, Gaviria El Crime. En el área psicológica están el licenciado, o los licenciados, Alberto Clavero, Claudia, ¡ay, qué difícil! Tchaikovsky. Ana María Lavajos, Analia Leizamón, Diego Pérez, que es el que está con nosotros, Marcela Romero, Rosana Suengas, Luis Cotamagra, nuestro querido amigo Luis. En la teoría letrada, o a ser legal, está la doctora Estela Maris Méndez Romero. En el área social, Miriam Barrios. La licenciada Gladys González. En el área administrativa, Isabel Rodríguez. Federico Schessler. En el área de comunicación, Adriano Martínez. Y personal de servicio, Mario Catricheo. Yo, te digo la verdad, me interesaría hacer varios programas, porque siempre nos quedamos con ganas de preguntarles cosas. ¿Saben por qué? Porque no veo tanta dedicación y tanto material hace tiempo en una entidad. No por nada, ustedes fueron galardonados por la Suprema Corte de Justicia. Que vale la pena que la gente lo recuerde. ¿En qué consistió? Bueno, tanto el doctor Jenú como la doctora Hilda Coan nos distinguió y nos eligieron como la institución que mejor trabajaba la problemática de violencia. Y después vinieron a firmar un spot para pasar en el Teatro Argentino de la Plata. Y también una visita internacional, ¿te los elogió? El doctor Peter Schons. Sí. El juez de Gales. Fuimos la única institución invitada a participar de una conferencia que dio él acerca de cómo se aborda la problemática de violencia familiar en el Reino Unido y en Gales. Y bueno, teniendo en cuenta que nos habían elegido como la mejor institución de la provincia de Buenos Aires en la abordada de esta temática, quiso compartir experiencias del Reino Unido y llevarse experiencias nuestras. Y también se nos llevó el libro. Se llevó el otro libro, el anterior. El anterior, francamente un orgullo para nuestro país y fundamentalmente que haya surgido de Verasanteí. Nosotros quedamos más que satisfechos con todo esto que están haciendo ustedes. Sabemos que tiene un potencial enorme para seguir haciendo. Pero lo último que le queremos preguntar, salvo que ustedes tengan algo más para agregar, es dónde se puede recurrir para poder obtener los servicios del CIPAF. Bueno, nosotros estamos en la avenida 14, número 3154, entre 131 y 132. La gente lo identifica como el edificio al lado del centro sábado. Exactamente. Y el teléfono es 4256-7207. ¿Les quedó algo por agregar? Yo sé que hay mucho por agregar. No, agregar el agradecimiento a nuestras autoridades municipales que realmente nos permiten la libertad de soñar y crecer día a día. Yo les quiero agradecer a ustedes, primero, por venir una noche como esta, tan destemplada y tan lluviosa. Pero tenemos que tener en cuenta esto, y eso forma parte del compromiso que ustedes reflejan todos los días y que está plasmado en este libro y en otros tantos libros que se podrían escribir. No es solamente la noche destemplada. Hay para muchos, que seguramente nos están mirando, que todos los días son una noche larga que tienen que atravesar por problemas de violencia familiar. Hay una solución y hay una posibilidad de encontrar esa luz detrás de la noche. Y posiblemente a través del CIPAF y de todos los organismos que están trabajando, está esa esperanza. Ojalá que puedan canalizarlo, por eso hemos dado el teléfono, la dirección, y muchas más familias puedan normalizar, entre comillas, su situación. Es un deber de todos aportar nuestro granito de arena. En este caso los funcionarios, los medios de comunicación. Creo que estamos un poquito más que para dar algunas malas noticias que lamentablemente a veces como producto de la vida diaria tenemos que dar. Así que les agradezco profundamente y los felicito por el trabajo que están desarrollando. Estamos ansiosos de cuándo va a haber la luz este libro, que seguramente la comunidad va a poder acceder cuando se presente próximamente. Sí, si Dios quiere dentro de menos de un mes. Sí, entre el 21 y el 28 de septiembre seguramente va a ser un acto para lanzar este libro y bueno, con la presencia del señor Intendente y posiblemente del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a usted. Que tengan un buen fin de semana y fundamentalmente aquellos que puedan obtener una respuesta que puedan cambiar su vida a partir de acceder a gente capacitada y con compromiso para resolver los problemas. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana con más contracara y por supuesto en la semana del noticiero. Que tengan con ustedes muy buenas noches.